Bien, bueno vamos a hacer un comentario a esto de que Dios es eterno a través de una relación entre el tomismo y la física moderna. Es muy común en la época actual que ciertos físicos creyentes tiendan a estar de acuerdo con la teoría del Big Bang y los agnósticos, en cambio, con la teoría de que hay una sucesión permanente y eterna de Big Chunk y Big Bang. Como si esa hipótesis de eternidad del cosmos fuera contraria a Dios como creador. Esto es un non sequitur, no necesariamente se saca una conclusión de esas premisas. Ni de la física actual ni de la física de Aristóteles se puede llegar a Dios como causa primera en el sentido de creador. Ni de la eternidad del mundo, sea en Aristóteles, sea en Averroes o en la física actual, se puede pasar a la negación de Dios como causa. Es decir, que nosotros creamos que el mundo ha sido eterno o es eterno, de ello no se deduce que Dios no sea causa del mundo. Si el mundo es eterno o es contingente, es contingente, ¿en qué sentido? En que pudo no haber sido. Hay un dato. Vamos a suponer, el mundo nunca fue, nunca comenzó a ser. El mundo no comenzó a ser, sino que el mundo siempre fue. El universo siempre fue. Pero que el universo siempre haya sido es un hecho. Pero no se puede saltar derecho al derecho. Que el mundo siempre haya sido y siempre sea y siempre habrá de ser, o sea, no implica que deba serlo. O sea, no hay una necesidad de que el universo exista. Entonces, es contingente porque no es necesario. Lo contingente es lo contrario. No es necesario que el mundo sea eterno ni que exista. O sea, es contingente porque no es necesario y no es necesario porque su acto de ser no reposa en sí mismo, sino en el acto de todo acto que es Dios. Entonces, si un científico prueba que el cosmos es eterno, no está atentando con eso ni con la existencia de Dios, ni siquiera con Dios como causa. Dios puede causar, aunque esa causalidad no sea temporal, sino metafísica. Y en eso Sanotti tiene razón. Alguien me dirá que Santo Tomás sí lo hace con la física de Aristóteles, como parece ser en las tres primeras vías de la Suma Anteológica, y en las múltiples veces que utiliza argumentos tomados de la física de Aristóteles en esta misma Suma contra Gentiles. Pero no, porque en estos casos da el salto metafísico de la causa física a la causa metafísica. A saber, que todo ente creado finito está sostenido en su ser por Dios. Tiene razón, está bien. Finalmente, ¿cuál es la razón por la cual un universo físicamente eterno no niega de ningún modo a Dios como causa primera? O sea, adelantándonos a temas que luego veremos más profundamente, la causalidad de Dios no es como el primer eslabón de una ciencia, y por ende, dentro del mismo tipo de causas físicas y biológicas, digamos, ¿no? Claro, es decir, las otras causas son causas segundas, ¿no? En términos aristotélicos, es obvio que una causa eficiente instrumental remite a una causa eficiente principal, pero esta última no puede no haber sido, y por tanto resulta necesario el paso a la causa metafísica, ¿no? La finitud de la creación no consiste en comenzar a ser, sino en no ser necesariamente, ¿no? Y depender, por ende, de un acto de causalidad permanente por parte de Dios como causa primera. Primera no quiere decir, por consiguiente, el que encienda la chispa, sino que sostiene en el ser a todo ente, respetando dentro de ella, obviamente, el orden de las causas segundas. Orden establecido por el ser, donde sí hay cosas físicas y biológicas que dejan de causar, una vez producido su efecto, un niño que nace y un padre que muere, ¿no? O sea, Aristóteles habla de causa primera que es física, temporal, la causa primera en Tomás es metafísica, ¿no? Y se da por la participación. Por lo mismo, aún en el caso de que el universo físico fuera una sucesión permanente de Big Chong y Big Bang, según la metodología de Popper, sabemos que nunca podremos pasar del nivel hipotético, ¿no? Esa sucesión permanente estaría sostenida en su ser por Dios como causa primera. La afirmación de que el universo creado por Dios comenzó a ser es un dato de fe, como bien aclara perfectamente Santo Tomás. Los problemas existenciales y el existencialismo cristiano. Pero después del paso de la modernidad, las cosas han cambiado en el sentido de un verdadero progreso en la armonía razón-fe. El paso a Dios es, sobre todo ahora, a través de la persona, dice Marcelo Sánchez Sorondo, cuando comenta la Fides et Ratio de Juan Pablo II. Tal vez, hoy más que nunca, después del camino de la modernidad, no queda solamente por recorrer la importante vía medieval que va desde el ente creado hasta el ser, sobrevolando un poco el problema del ser humano, de su interioridad y de su intersubjetividad, que desde San Agustín y desde la polémica anti-averroista de Santo Tomás, parecía olvidado en una pánica ontológica. Nuestro Papa, que para él es Julián Marías, es consciente de una nueva riqueza de la modernidad y no es pesimista. Quiero subrayar que la herencia del saber y de la sabiduría se ha enriquecido en diversos campos. Basta citar la lógica, la filosofía del lenguaje, la epistemología, la filosofía de la naturaleza, la antropología, el análisis profundo de las vías afectivas y del conocimiento, el acercamiento existencial al análisis de la libertad, etc. La filosofía moderna tiene por gran mérito haber concentrado su atención sobre el hombre. Y el mismo Carlos Wachtila, el Papa Juan Pablo II, el pensamiento contemporáneo al alejarse de las convicciones positivistas ha hecho notables avances en el descubrimiento cada vez más completo del hombre, al reconocer, entre otras cosas, el valor del lenguaje metafórico y simbólico. La hermenéutica contemporánea, tal como se encuentra, por ejemplo, en las obras de Paul Ricoeur o, de otro modo, en las de Emanuel Levinas, nos muestran desde nuevas perspectivas la verdad del mundo y del hombre. Eso dice el Papa Juan Pablo II, interesantísimo. El Papa Juan Pablo II era filósofo también, fenomenólogo. En la misma medida que el positivismo nos aleja de esta comprensión más completa, no, este de la Verstehen, en cierto sentido, nos excluye de ella. La hermenéutica, que ahonda en el significado del lenguaje simbólico, nos permite reencontrarla e incluso, en cierto modo, profundizar en ella. Por ello, para el pensamiento contemporáneo es tan importante la filosofía de la religión, por ejemplo, la de Mircea Elíade. Nos encontramos ya muy cerca de Santo Tomás, pero el camino pasa no tanto a través del ser y de la existencia, como a través de la persona y de su relación mutua y a través de yo y del tú. Con eso recordamos a Martin Buber, ¿no? La comunicación con el otro en una verdadera experiencia de misericordia, de escucha, es una verdadera experiencia indubitable, un carácter especial de la intersubjetividad, donde se abrazan lo que hemos disociado en metafísica, Dios, antropología, alma y cosmología y nociología, ¿no? El mundo. Bueno, acá Zanotti contempla un proceso sano de secularización en cuanto a una sana laicicidad del Estado, ha sido la más de las veces sustituida por un laicismo cultural. Feyerabend dice claramente que la incorrecta fusión cultural entre poder político y fe religiosa de los siglos anteriores ha sido sustituida hoy por la fusión cultural entre ciencia y Estado. La tecnocracia. O sea, el piso cultural de la sociedad ha sido una razón instrumental, Adorno y Horkheimer hablan de eso, que ha inundado los mundos de la vida y los órdenes espontáneos. La vida del hombre parece asentarse totalmente sobre una tecnociencia, ¿no? Heidegger habla del tecnocapitalismo, ¿no? La técnica ha devorado a la ciencia, dice Heidegger. Y una vida social diseñada por las tecnociencias sociales. Y Dios aparece como una creencia privada sin ningún asidero, en ninguna clase de racionalidad y totalmente irrelevante desde el punto de vista práctico, ¿no? Bueno, el liberalismo tiene un estado basado en la ciencia, ¿no? Pero en las ciencias naturales, ¿no? A eso le llamamos la derecha conservadora positivista. En cambio, la izquierda tiene un estado basado en las ciencias, pero en las ciencias sociales, ¿no? En la antropología, en la filosofía lacaniana. Y esa es la izquierda progresiva, que también es positivista, pero positivista cultural. La derecha es positivista natural. Acá hay un debate entre progresismo positivista de izquierda y progresismo positivista de derecha. El hombre actual ha absorbido a Kant sin darse cuenta, dice Sanotti. Muy bien. La metafísica es reducida a una fe sin sustento racional. La Kant era luterano. Para los luteranos, el acceso a Dios es puramente de fe. Tercero. El término prueba remite a una prueba científica en términos que el positivismo hoy la planteó. Esto es como el test de una hipótesis que ya sabemos desde Popper es... No prueba nada, pero por ello el hombre actual también lo ignora. Gran parte de las reacciones existencialistas contra Hegel, a saber, Kierkegaard y Unamuno, le dejan a Hegel o a la ciencia la razón, retroalimentando con ello una noción reducida de razón que es inútil para el diálogo razón-fe. Un existencialismo cristiano, en cambio, razona sobre el sentido que tiene la pregunta por la propia existencia, cuando ésta se muestra por experiencias humanas finitas. Es un sentido de razón que retoma a Husserl y por eso la experiencia de Edith Stein fue tan importante. Como sea el mundo como cosmos externo al ser humano, no es tan relevante como que el mundo de la vida, el intersubjetivo y en este sentido interno al ser humano, es limitado, siendo la limitación en el tiempo, el nacimiento y la muerte, el camino para tomar nuevamente conciencia de nuestra finitud criatural. Es decir, nosotros tenemos el existencialismo cristiano que a través de nuestra finitud busca el fundamento de esa finitud en una infinitud, que es Dios como fundamento, y el existencialismo ateo que dice, somos seres finitos contingentes, no nos queda más que darnos un ser. No hay un ser en el cual podamos reposar y encontrar el sentido, sino que somos bastardos, no tenemos padre, no tenemos padre divino y nos debemos hacer a nosotros mismos. Y bueno, cada uno se hace como quiere y ahí está el libertinaje del mundo contemporáneo. Bueno, gracias.